Dentro de mi habitación De las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí Con huellas de amor Cumplí mi prisión Y libre yo soy Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Tras este frío cristal Yo veo este mundo girar y girar El atardecer, la lluvia caber La estrella fugaz que trajo tu piel Ya ves esta habitación Cambio tantas veces de tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Ligo siendo igual Y donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Este es un helicoder Uno de los grandes de Córdoba A mi entender Un saludo muy grande A los amigos de La Monada Gracias A todos ustedes Por estar ahí siempre Haciéndome la vuelta De corazón a corazón Habla A conmigo Gracias Chau Chau